Hola que tal, en este tutorial te quiero mostrar como puedes realizar una original y bonita tarjeta para el día de San Valentín. Veamos cuáles son los materiales. Necesitas una plantilla en forma de corazones, mediano y pequeño, un disco de acetato, cartulina blanca, cartulina decorada o de colores, tachuela con patas, plumón y tijeras, pegamento líquido y cinta adhesiva. Primero vas a dibujar con ayuda de tu disco de acetato en un trozo de cartulina blanca dos círculos. Enseguida en el trozo de cartulina de color vas a volver a dibujar otros dos círculos. Estos tienen un diámetro de 12 centímetros cada uno. Cuidadosamente recórtalos, así obtendremos cuatro círculos en total. Primero vas a pegar un círculo de cartulina blanca con otro de los círculos de cartulina de color. Una vez que haya secado y que esté bien pegado, con ayuda de tu regla vas a marcar el centro de la circunferencia. Como dijimos, el diámetro es de 12 centímetros, entonces vamos a marcar a los 6 centímetros. Y con ayuda de nuestra pluma vamos a hacer un orificio. Posteriormente, con la plantilla en forma de corazón mediano, vamos a dibujar un corazón. Y muy cuidadosamente, sin cortar nuestra circunferencia, vamos a recortar ese mismo corazón. Con ayuda de nuestra tachuela con patas, vamos a unir ese círculo con otro círculo de cartulina blanca. Con un trozo de cinta vas a pegar y después vamos a pegar un círculo de color por la parte de atrás con pegamento líquido. Una vez que haya secado, vamos a corroborar que el disco pueda girar. En un trozo de cartulina de color rojo, dibuja varios corazones pequeños. Recórtalos muy cuidadosamente con tus tijeras. En el círculo que quedó en medio, con la forma de corazón, puedes ir escribiendo algunas palabras y mensajes. Velo girando cada vez que quieras escribir un mensaje nuevo. Ya por último, pega los corazones al frente de tu tarjeta y ponle alguna dedicatoria. Listo, hemos terminado. Te invito a que veas los siguientes tutoriales. Hasta luego.